El currículum vasco que se ha citado antes, el currículum vasco tenemos, puesto que hay un decreto hecho en un porcentaje importante en la comunidad, aprobado y que está funcionando perfectamente y que recoge todas las características de la cultura vasca y nuestra especificidad en cuanto a orientaciones metodológicas. El currículum vasco existe. Ahora, cuando están hablando del PNV y H. Bildu, solo que tengo que preguntarte a ti, de currículum vasco una vez que están hablando de otra cosa. Están hablando de un currículum, por lo que están diciendo que va a introducir una tensión en el sistema que no existe y que además no es un currículum consensuado como se le dio en su día. La impresión es que estamos volviendo a la época del señor Ibarreche presentando un currículum identitario y eso no es lo que necesita el sistema educativo vasco. Se hablaba antes de avanzar en la calidad y estamos todos de acuerdo, de modernizar el sistema y queremos mirar al pasado para enfrentar a la sociedad, tensar el sistema educativo cuando está tranquilo y está funcionando maravillosamente el currículum vasco que tenemos. ¿Es eso lo que está proponiendo? O si no, concrétenme por favor, ¿qué es lo que propongo? La propuesta, voy a reiterar un poquito, ¿no? De todos modos, Marilu, lo que decías, Vicente, ¿qué problemas había también anteriormente cuando llegasteis vosotros y lo modificasteis? ¿Con qué problemas os encontrasteis encima de la mesa por parte del sector educativo? ¿Propuestos socios de gobierno? Probablemente sí, pero ¿atendía una propuesta de la comunidad educativa de la necesidad de modificar ese currículum? Ya sé que no puedo responder con otra pregunta, pero entiendo que el currículum que tenga el adjetivo de vasco es un currículum que nos vamos a dar nosotros, a nuestra sociedad, al sistema educativo y que les den una respuesta para organizar y para estructurar la programación y tendremos que seguir desarrollándolo. Nosotros no vamos a hacer el centro del programa electoral, pero sí que decimos que lo vamos a seguir desarrollando. Ha existido currículum, no había un cero, un nada, no partimos de la nada, pero tenemos que seguir desarrollándolo y desde luego la verdad que en su día se nos puso un poco complicado y ahora más. Entonces nosotros a eso cómo queremos atenderlo, cómo queremos seguir desarrollando aquí, consensuándolo y respecto a Madrid. Pues como nosotros muchos apartados queremos negociar y hablar y pactar. También en el espíritu hay otras cosas. Es que recasco, es que recasco, pregunta-respuesta. En este caso, María Milbatua lanza su pregunta a Vicente Reyes. Vuelta al turno de mesa. María Milbatua. Bueno, yo quiero aprovechar el turno tan seguido para seguir con el tema y yo le preguntaría al representante del Partido Socialista qué razones tuvo el Partido Socialista Vasco para modificar el decreto curricular y precisamente le pregunto un decreto que de alguna manera recogía consensos de toda la red educativa vasca y le pregunto con qué consensos hizo este cambio, a quién consultó para hacer este cambio y cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a cambiar lo referente al país vasco y lo referente al país vasco en el currículo para modificar el decreto del 2007 por el decreto del 2010. ¿Rienpo? Sí. Vicente, cuando quieras. La motivación, la misma que nos impulsó y nos llevó al gobierno a tranquilizar a la sociedad vasca, a hacer que los consensos que, por hablar de materia educativa, tradicionalmente existían en nuestro país, se restauraran en asuntos lingüísticos, en asuntos educativos, que habían sido rotos de forma unilateral por el señor Ibarreche, con su apoyo, por cierto. Entonces, o con lo que usted representa. La ciudad vasca, no lo va a negar nadie, se encontraba en una tensión enorme, convulsa. Y resulta que el decreto, que para ser exactos, tenía más problemas técnicos que de otra cosa, y eso ha agradecido mucho, y tú debes de saberlo, la comunidad educativa, que las correcciones técnicas han aligerado y mejorado muchísimo el currículum, pero había también aspectos de absoluta ilegalidad y que convendremos todos que, independientemente de lo que haga uno, piense o sienta, no son compartidos por todos. Por nosotros no, por ejemplo. Euskal Herria. Euskal Herria es un concepto cultural, tradicional, que queremos y que abrazamos. Pero es un concepto cultural e histórico. No es un concepto político en el sentido de representar a un país. Y en aquel currículum aparecía claramente que Euskal Herria, contando Navarra, país arco francés y Euskadi, ese conjunto era un país políticamente diferenciado, administrativamente diferenciado. Eso no es enseñar la cultura vasca. Eso es desinformar, por decirlo de una forma suave, a nuestros alumnos. Y eso fue lo que se corrigió. ¿Quién por eso? Luego, de acuerdo, y luego, ya digo, por excepciones técnicas, y el efecto ha sido balsánico. Porque hemos tenido una legislatura en el sistema educativo pacífica y creadora. Turma de pregunta, turma de respuestas, antes de que den cosas en el tintero. Tendrá que ser en el café que proponía Euskal Herria Zaval después, tal vez. En este caso, Arantxa Aurekoitxea, su pregunta es para Marian Milbato. Gracias, Arantxa Aurekoitxea. Y, por ejemplo, en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, que los que se han visto, los que se han visto en la parte de la gente, que la gente se ha visto que no se ha visto nada, en los contos de la gente, y en la parte de la gente, se han visto que los que se han visto en la vida del libro. La comunicación del libro, no es una buena historia. Pero lo que se dice, si bien, se le hace algo de hablar. Pero no es lo que no es lo que se ha visto, la gente no ha llegado a la comunidad, no está en contacto, o que hay la comunidad. Por otro lado, el que se puede hacer es que no se puede hacer nada, no se ha dejado nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Bueno, como me gustaría estar en el momento de que no te lo quiera, en este caso, pero bueno, esan behar de batna a torrela arantzak planteatuduen gubernamental, baita ere, argi jasotadago, gurasue, agente guztien parte hartzea gultzatuko dugula, eta martzan jarriko ditugun politiketan konsensua topatu nahi ditugula. Es que recasco, Mariam. Seguimos con el turno de pregunta-respuesta. Estamos terminando ya la segunda vuelta de mes. Igual nos han dado cuenta, porque es un poco lío. Yo creo que lo tengo aquí apuntado, la verdad. Que las posibilidades de meter la parte son casi, casi, tienden a infinito. Iñaki Oyarzabal, ahora lanza su pregunta. En feo, Arantxa. Arantxa aurre coetxe. Un minuto una pregunta, un minuto y medio la respuesta, Iñaki. Es un sistema raro, porque a mi me gustaría haber hablado del currículum para que hablo todos. Puedes preguntar sobre él, por ejemplo. Y te lo voy a preguntar porque en Twitter he visto que hay muchas preguntas en relación, me hacen a mi, sobre la educación diferenciada, como si fuese una cosa inventada por el PP. Entonces, aquí el PMV ha concertado siempre a los colegios, ha mantenido los conciertos que tienen educación diferenciada. Bildu, cuando gobernaba a través de Escuela Cartasola, pues también ha mantenido los conciertos a la educación diferenciada. El Partido Socialista también ha mantenido los conciertos a la educación diferenciada. Y, Pepe, la verdad es que nunca ha tenido nada que ver con esto. Yo quería preguntarle al PMV, ¿repirarán los conciertos educativos en los centros que hoy mantienen la educación diferenciada? Yo pensaba que le ibas a preguntar eso a tu ex socio de gobierno, pero bueno. Me interesa a ti porque tienes más posibilidades. Sí, sí. La verdad es que tras la sentencia sobre la educación diferenciada, nosotros también nos ha preocupado y lo hemos valorado. Y la verdad es que nosotros creemos que la oferta educativa y pedagógica de este país es una oferta que se caracteriza porque es una oferta plural en muchos aspectos, el pedagógico, como decía, pero también en lo lingüístico. Nosotros, en todos estos aspectos, respetamos la voluntad de las familias siempre y cuando se respeten los derechos del alumnado y se les garantice la igualdad de oportunidades. Es algo que quizá pueda ser discutible en algunos casos, pero nosotros creemos que velaremos porque se sigan respetando los derechos del alumnado y se les garantice la igualdad de oportunidades. Gracias. Terminamos el segundo bloque de esta mesa. Me está dando mucho el tema de café. Yo propondría que ver si es una cámara porque me parece que va a tener también mucho fuego y no creo que se presione aire. Vamos a terminar la ronda de preguntas de la mesa y en este caso es la última. La última es Vicente Reyes, Partido Socialista de Cádiz, Partido Popular. Gracias, Partido Socialista de Cádiz, Partido Socialista de Cádiz, Partido Socialista de Cádiz. Yo quiero avanzar y me cuesta porque vais a destruir la educación de este país. Visto los presupuestos para el año que viene, la cosa va mal. Tenéis competencia exclusiva. La cosa va mal. Sí, por eso tenemos que recurrir al problema constitucional. Pero déjame hacer la pregunta, por favor, que nos cuente. Podría hablar de eso, pero yo me voy a limitar. ¿Cómo es posible que se critique, como has hecho antes, la trayectoria del sistema activo gasto en esta legislatura cuando lo habéis apoyado?